INTRO Recientemente se acaba de estrenar una nueva serie dentro del servicio de streaming conocido como Netflix, siendo que llegó la serie titulada Red Rose para contarnos la historia de una chica la cual pasara momentos aterradores luego de instalar una aplicación en su celular. Por lo cual, luego de haber visto los 8 capítulos de esta serie, aquí te diré lo que pasó al final y además hablar de lo que podría pasar con todo esto. Está de más decir que se vienen serios spoilers de la trama. Dicho eso, ahora sigue por algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero recordemos lo que pasó al final de esta serie para luego ver qué pasó en el desenlace y además hablar de momentos importantes de la historia. Como recordarán en los minutos finales, todos logran salir con vida de la trampa organizada por Red Rose. Únicamente Yaya quien estaba caminando sola se topa con una chica misteriosa, la cual revela que está bastante interesada en Wren. Luego de esto pasamos a Tokio donde un chico recibe una misteriosa aplicación para instalar y con él presionando su pantalla se termina la serie titulada Red Rose. Cabe mencionar que no tenemos una escena post créditos. Con esto mencionado y recordado, ahora sí pasemos a ver qué pasa al final de esta serie y además hablar de momentos importantes de la historia. Primero para empezar, al inicio de toda la serie se creía que la aplicación Red Rose estaba siendo manipulada por fantasmas o espíritus que buscaban atormentar a las personas por medio de la tecnología. Pero mientras avanzamos en la trama se revela que en realidad Red Rose es una aplicación creada por Jacob, un chico que quería conocer a una chica pero al no saber cómo hablarle creó esta aplicación con otras personas para saber más de ella. Pero claro, esto no tuvo un buen desenlace. Y las personas que lo ayudaron se quedaron con esta aplicación y acabaron con la vida de Alicia y también de Jacob. Recién después de eso es que llegamos con Roach, la cual tuvo la mala suerte de instalarse la aplicación. Red Rose está manejado desde la web profunda, es decir que personas pagan por ver cómo torturan y acaban con la vida de diferentes chicos. Se pensaba que el jardinero era un hombre, pero la realidad es que es una mujer a la cual le gusta participar en estos juegos. Tanto así que se acercó a Yaya para comentarle que este no será el final de la aplicación. Y esto queda comprobado cuando llegamos a Tokio donde un chico recibe la invitación para instalar Red Rose. Y obviamente él va a aceptar y luego de esto empezará a pasar por muchas cosas terribles. Así que lo más seguro es que la historia continúe pero situado con nuevos protagonistas y posiblemente en Tokio. Ya que los personajes que hemos conocido han cerrado el ciclo con esta aplicación luego de saber toda la verdad. Aún así ellos continuarán con su vida recordando siempre a Roach la cual fue una buena amiga después de todo. Como dato adicional esta serie a pesar de estar ligada al terror es realmente más un misterio e intriga. En lo personal si me gustó esta serie titulada Red Rose. Tiene varios momentos bien logrados y que alguno que otro se extiende de más. Los personajes están bien implementados pero yo en lo personal no logré empatizar con ellos. Más me estaba agradando la protagonista pero la mataron en el capítulo 2. Es por todo eso que yo le doy un 7 sobre 10. Deja en la caja de comentarios que te pareció esta serie titulada Red Rose. Estoy ansioso por leer tu respuesta. Y si quieres apoyar al canal ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido. Suscribirte si aún no lo estás para que te interese en una información de películas o series de momento. También alguno que otro anime. Y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.